Bueno, parece que fue ayer, pero hace algo más de cinco meses que la vicealcaldesa, la concejal que trabaja en el área, en el departamento, junto a la vicealcaldesa, Cristina Mora, en todos estos proyectos y, en definitiva, una representación del equipo de gobierno. Manteníamos un encuentro con todos los colectivos y organizaciones que queríais participar en el nuevo diseño de futuro de nuestro municipio, de cara a 2030, y la verdad es que no ha llegado a seis meses, pero casi seis meses, seis meses después, nos sentimos, la verdad, muy orgullosos del trabajo que se ha realizado, sobre todo la participación que ha habido durante todo el procedimiento, y hoy os hemos reunido para poder exponeros las conclusiones. En este documento ha participado todo aquel o toda aquella que ha querido participar. No hemos dejado fuera a nadie, de organizaciones, de colectivos, de personas particulares, ese era el objetivo, también otras formaciones políticas, porque de lo que se trataba es que fuese un documento que nos sirviera, como digo, para diseñar ese modelo de ciudad, con todos los conceptos nuevos de sostenibilidad y de progreso, de bienestar, de crecimiento para nuestra ciudad en los próximos años. Y que, sin duda, pues fuese un documento en el que creyéramos todos. Han participado más de cuatro mil personas, más de cuatro mil personas en cualquiera de los procesos de participación, porque ha habido diferentes herramientas de participación que hemos puesto a disposición de todos. En concreto, han sido más de trescientos, las asociaciones y los colectivos que nos han aportado su conocimiento. 11 herramientas diferentes y 115 actividades son las que se han desarrollado durante estos meses y de ahí que dijera que es el proceso de participación, sin duda, más profundo, más enriquecedor que se ha realizado en nuestro municipio en las últimas décadas. Yo no quiero decir en la historia, porque tenemos mucha historia, seguro que si digo en la historia alguien me corregirá, pero que sí que es verdad que entre todos hemos conseguido el objetivo. Y es un documento que nos va a servir en la línea de lo que estamos haciendo durante esta legislatura en el equipo de gobierno para presentarnos también en las convocatorias de financiación externa, que pueda haber de subvenciones, de ayudas, no solamente, por supuesto, los fondos propios del ayuntamiento, sino todos los recursos que estén a nuestra disposición. Otros fondos que podéis alcanzar, diferentes colectivos, asociaciones, instituciones y trabajar de la mano. Lo digo porque el montante que sale de las inversiones que supondrían el total de las acciones recogidas en el documento son 1.600 millones de euros. Claro, uno dice 1.600 millones de euros en inversiones en Cartagena en los próximos ocho años y parece que es imposible. Parece que dices, ¿esto cómo lo vamos a conseguir? Pues es posible. Es posible y, de hecho, muchas de las actuaciones ya las estamos ejecutando. En concreto, el dato era dos tercios. Dos tercios del plan de acción ya se ha puesto en marcha y va alineado perfectamente con el documento. Estimamos que los fondos propios municipales sean algo más de 150 millones de euros, creo que son 173 millones de euros aproximadamente, en estos ocho años. Y el resto viene, como he dicho, de financiación externa porque no queremos desaprovechar ninguna oportunidad para contribuir al modelo de desarrollo que sabemos que tiene nuestra ciudad. Tenemos, por supuesto, el potencial natural, tenemos los recursos, tenemos una riqueza que es única, pero tenemos que trabajarla para generar nuevas oportunidades. Y en el modelo de territorial hemos fijado como tres objetivos específicos. Uno de ellos, ya sabéis que estamos trabajando en él, que es el de la apertura de la ciudad al mar, con todos los proyectos de integración de la ciudad y el puerto, de la transformación de la fachada marítima, proyectos de recuperación de faro a faro, el de plaza mayor, pues todos esos conceptos que ya estamos poniendo en marcha dentro del plan de reactivación del puerto. De más de 200 millones de euros hay una parte importante de integración del puerto con la ciudad. Nosotros consideramos que Cartagena tiene que ser una ciudad abierta al mar y un referente del Mediterráneo. Y, por tanto, ese es uno de los ejes objetivos y estratégicos. Un modelo productivo, el modelo territorial, el segundo eje sería el modelo productivo, que gira en torno a tres ejes. Potenciar y delamizar todo el turismo, el comercio. Nosotros somos una de las grandes capitales del Mediterráneo y tenemos que seguir trabajando en esa dirección. De hecho, en el presupuesto de este año y en el presupuesto del próximo año 2023, en el equipo de gobierno hay tres ejes fundamentales. Uno de ellos es la inversión para seguir generando empleo. Otro es el escudo social para seguir ayudando a las familias en un momento tan complicado. Y el tercero es la dinamización del turismo, el comercio y la actividad cultural para seguir generando riqueza. Por supuesto, mejorar las infraestructuras para atraer inversión y seguir generando empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!